Una clave para entender el mover del Espíritu de Dios se encuentra en el libro de Corintios, donde Dios dice, primero lo natural y luego lo espiritual. Ve lo que hace Dios en lo natural, siempre tiene repercusión en lo espiritual. Déjame darte unos ejemplos. Todos estos avivamientos sobre los cuales te voy a compartir, el más grande que el mundo ha visto, están conectados con Israel. Por ejemplo, 1897, fue el primer congreso sionista. Eso fue, un sionista cree que el pueblo judío tiene derecho a la tierra física de Israel. Incondicionalmente, por siempre, el primer sionista, déjame aclarar esto, fue Dios, no Theodor Herzl. Y justo después de eso, vino la calle Azusa y el avivamiento pentecostal. 1948, Israel se volvió una nación. ¿Sabes qué pasó en el 48? Hombres y mujeres fueron tocados por el Espíritu de Dios y tuvieron campañas por toda América. Oral Roberts, T.L. Osborne, Kenneth Hagin, todas estas personas surgieron instantáneamente. 1967, Jerusalén, en posesión judía. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué provocó eso? Nada menos que el avivamiento carismático. Isaías 43, 19, y creo en esto firmemente. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta que ha comenzado? El hombre nuevo explicará esto para ti. Juan 17, 21. Y ellos, los judíos y gentiles, todos sean uno. Algunas personas dicen que ellos es católicos y bautistas. Sin embargo, cuando Jesús dijo eso, ellos no existían. Había solo dos grupos de personas. Judíos y gentiles. Y Jesús dijo, oro para que judíos y gentiles sean uno. ¿Cuál es la repercusión que el mundo pueda creer? De un modo, es un catalizador cuando estos dos grupos de personas se unen. Su ADN espiritual se mezcla. Me estoy adelantando demasiado. Sí, me estoy emocionando. ¿Sabes qué pasa cuando estos dos ADN espirituales se mezclan? Juan 17, 21. Acabo de leerte esto. Juan 17, 22 te dice lo que sucede. Jesús dice, la misma gloria que hay en mí, esté en ellos. Jesús, ¿quieres ver esa misma gloria en ti? Yo quiero ver esa misma gloria. Efesios, capítulo 2, versículos 14 y 15 y 22. Porque Él mismo es nuestra paz, que ha hecho de ambos, judíos y gentiles, uno. Y ha derribado el muro de separación. Verás, había una separación entre judíos y gentiles. Así que, bueno, aquí está en Efesios 2. Leí 14 y 15, está el versículo 22. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y el verso 15 dice, pues, para crear en sí mismo un solo hombre de los dos, haciendo la paz. La palabra hebrea para paz es plenitud. Y dice que cuando eso ocurra, vamos a hacer una morada completa en Dios, para Dios, por el Espíritu. ¿Ves la repercusión de lo que estoy hablando ahora? En Salmos puedes entender. Una mayor promesa es la única ciudad. En todas las Escrituras, Dios nos ordena que oremos por ella. Con una bendición especial si lo haces. Él dice, oren por la paz de Jerusalén. ¿Cuál es la palabra hebrea para paz? Shalom. ¿Qué significa shalom? Plenitud. ¿Qué es la plenitud? Judíos y gentiles siendo uno en el Mesías. Oren por la plenitud de Jerusalén. Y hace una promesa, como si necesitáramos una promesa de esto. Pero Dios dice, que ellos, ¿quiénes son ellos? Judíos y gentiles. Prosperen. Y luego en hebreo, prosperar significa paz del corazón. ¿Qué te parecería que en este día y época que vivimos, qué les parecería tener paz del corazón? Dios dice, si oras porque esas dos personas sean una, tendrás paz del corazón. Esa es su promesa para ti. Ezequiel 47.9 dice, en la versión ampliada, y habla sobre el río de Dios y dice, Por donde corra este doble río, toda criatura viviente vivirá. ¿Qué es un doble río? Judíos y gentiles. Uno en el Mesías. Uno en Yeshua. Donde ese doble río corra, las personas van a vivir. Romanos 11.15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Creo que estamos en el borde del más grande movimiento del Espíritu de Dios para causar que el pueblo judío venga a conocerlo, para formar al nuevo hombre, para la manifestación más asombrosa de milagros que el mundo haya visto, milagros de resurrección, extremidades restauradas. Eso es lo que estamos a punto de ver. ¿Estás listo para ver eso? Yo estoy listo para ver eso. Estamos listos para ver. Jesús dijo, Tú harás las mismas obras que yo he hecho, incluso más grandes. ¡Esto es grandioso! ¿Estás listo? ¡Yo estoy listo!